De juegos, jaja, que peluca Si quieres la cámara falsa Las señores, yo les quiero postar Se me ocurren varias formas De clarar que en esta virilidad Me dan todo carmar Me dan se va a crecer Y me pidas buenas preguntas Y que de tus cuotas No te hagas la oscuridad Trata de divertirme cada día más No pierdas tiempo, nadie Nadie es importante Y no serás 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 En el pueblo tanto que no es rara Y de nueve a cinco Trata de lugar De tomamiento y petejo Así no lo contestar ¿Quién dijo que él no pueda cambiar? Dragonero o azúcar, ¿sabes? La vida tiene grises, no lo vayas a olvidar Trata de divertirte cada día más No pierdas tiempo, nadie, nadie sin tocar Y no se va, no se va No pierdas tiempo, nadie, 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 nadie No pierdas tiempo, nadie, 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 nadie No pierdas tiempo, nadie, 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 Un reto acabado, un reto acabado, un reto acabado, un reto acabado.